En un suburbio extraño un grito mudo se escuchó La ciencia sin conciencia desbarraba un corazón La sangre como agua con un trapo se limpió Pero el frío del vacío para siempre te marcó Muy bien pagado estuvo un blanco de la sal Para dejar impune un crimen pasional Otro mucho peor cometerá Detrás de una torbata muy versado se expresó Un joven abogado apoyando la emoción El nombre de la libertad en su boca oso poner Para privar a mucha gente hasta de nacer La obstinada masa consenso otorgó Y tras la lluvia de aplausos solo se ahogó El grito que nadie escuchó 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!